No, hermano, no te estás muriendo de hambre. Yo sí estoy bien aplaudido, mira. Halo para que viste que no aplaude, por eso no crece. Señora, yo no sabía que tu marido fue de Tamagotito. ¡Aquítenle la fila de Tamagotito, por favor! Agárrenlo, que no se atraviesa, puede ser tu última atravesada. ¿Quieres ver qué niño se siente? A ver, ¿cuándo se siente? ¡Oye! ¿Pero entonces por eso los Tamagotito no es la diabetes? Ahora que niño ya no flore, es de una vuelta. ¡Pero en el percuento! ¡La extra, la extra, la extra! ¡La extra, la extra! ¡Huele, Maríaca, macho! ¡No, no, no, no! ¡Cómo murió! ¡De tres puñaladas con plátano macho! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡A ver, que la extra! ¡Que la extra! ¡Se murió un señor! ¡Ajá! ¡Usted es que se murió un señor! ¿Pero qué, cómo murió? ¡¿Quieres saber cómo murió? ¡Se murió de azúcar! y bueno y 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